Tenemos a Loreto, va a hacer parte del procedimiento para seleccionar el montón de tarot, la baraja de tarot, así que bueno, comenzamos. ¿Por qué ese? Fue el más fuerte. ¿Qué sensación te provocó? No sé, como puntitos acá, algo así. ¿Cómo qué? O sea, me dan puntitos. Energía A. ¿Cómo lo describirías si lo pudieras describir? A los puntitos, ¿a qué te refieres? Yo no puedo sugestionar la sensación. Ya, por ejemplo, cuando alguien, uno está con los ojos cerrados y alguien está cerca, uno lo siente, ¿siento siente eso? Ya, sentí eso, con las dos, con las dos barajadas, pero esa fue la más fuerte. ¿Quieres decir que sentiste como que si estuviera vivo? Ah, sí, esa sensación de... ¿De una presencia? Sí. Ok, vale, muchas gracias. Ahora continuamos con tu interpretación cartomántica. Se volvió a repetir el colgado. ¿Recuerdas qué significaba el colgado? Eh... No. Sí, estar atado a alguien. Estar atado a algo. Ya, ya. ¿Y este es el nueve de espadas? Sí, ya. Es la carta que muestra a alguien como pegando un grito al cielo. Ok, bueno. ¿Deseas que se grabe tu pregunta también? No tienes que dar nombres. Basta con que pienses en los personajes o en las situaciones. ¿Cuál es tu pregunta? Eh... Mi vida amorosa. Va a cambiar, va a quedar igual. A ver, está bastante abstracta tu pregunta. Puedes preguntarme por un chico que te gusta, a ver si te va a dar pelota. Puedes preguntarme por alguien con quien ella está. Y te gustaría saber cómo continúa la relación. Puedes preguntarme por... Quiero saber cómo continúa la relación con... Ya. Entonces no hace falta que menciones el nombre. Ahora necesito que saques siete cartas con tu mano izquierda sin dar las vueltas. Sí. 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 Siempre se pide diferente cantidad de cartas de acuerdo a la pregunta. Y la pregunta es un poco más... ¿Abierta? No, no es más abierta. Es como... ¿Y qué es lo que deseas saber en concreto con esta pregunta? La pregunta es así concreta. Eh... Voy a volver... Bueno... Ya. Bueno, es una carta bastante fuerte, la carta de la luna. Ya te digo, te dije lo que representa en televisión. Fantasía es una carta de inestabilidad. En el amor generalmente significa llanto, labio, penita. ¿Coincide contigo? Sí. Ok, entonces vamos a ver tus pensamientos. Los pensamientos tuyos van con respecto a un personaje. Ok, si tomo la carta y la miras con atención, este personaje se ve que como que no es muy fiable. O también puede significar la manera en la cual tú estás dentro de la relación. Esa es la carta del espía. La amiga se ríe. ¿Por qué se ríe la amiga? Ok, no diga nada. Entonces continuemos. Si la siguiente carta nos hablará del pensamiento de él. El pensamiento tuyo hacia él es acercarte de forma bastante discreta. El pensamiento de él hacia ti. Tres de espadas. Oh, tada. Esa carta puede significar que el personaje se encuentra muy herido. Es la carta de la... ¿Recuerdas qué significaba esa carta? Vamos a mirar aquí para ti. Sí, lo mencioné súper rápido. Deslealtad, traición, triángulos amorosos. Bueno, pero continuemos con la lectura. Entonces tus sentimientos hacia el personaje tienen que ver más con la fuerza. La fuerza indica un carácter dominante. Alguien que necesita tener bajo control la persona con la que está. Indica bastante fuerza de repente en las relaciones. Y es una carta muy de pasión. Habla mucho de las pasiones. Ojo, la luna es una carta de embarazo. Cuidado. Bueno, la carta de los sentimientos del personaje. Yo creo que el personaje con esta carta que tengo acá indica que ha quedado muy inseguro con respecto a las situaciones pasadas que se hayan dado. A veces, como tenemos unas cartas aquí, especialmente la luna, nos hace referencia a la noche. Y dos cartas de secreto en la lectura. Siguiente carta a futuro. La que nos indicaría si hay probabilidades de retorno. Del lado tuyo con tu carta se ve mucha entrega. Mucho como mucha... No hay insistencia como... Oye, bucha, por favor, no sé, te invito a tal lugar. Yo, hombre, no sé, me rajo con el copete. Por poner un ejemplo solamente. Buena, buena, compadre. Buena, buena. Buena, buena. Estoy llorando, amigo. ¿Por qué? Con aquí caí en pie. ¿Te habías leído antes el tarot? Never in the life. Never in the life. Ok, bueno, continuamos con la última lectura. La lectura del personaje. El ermitaño. El ermitaño es una carta que en amor normalmente significa distanciamiento, alejamiento, retiro, volverse a un año sabático. Entonces, tú me puedes decir cuando me detengo a grabar, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que más o menos significa, dice el tarot de acá. Y vas a tener la fortuna de tener una interpretación cruzada por parte de otro tarotista. Así que, si vi... Ya mira, es amor. Ella está aquí y él está acá. Ella está aquí, él está acá. Lo que piensa cada uno, lo que siente cada uno, lo que cada uno desea concretar. La pregunta es si van a volver. Lo que piensa cada uno era primero. Claro, esto es lo que piensa ella, lo que piensa él. Lo que siente ella, lo que siente él. Lo que se concreta futuro por parte de ella, lo que se podría concretar en este plato. Lo veo complicado. Ya, ¿por qué? Mira, porque, bueno, primero hay un tema de sufrimiento por ambos lados, más todavía por él, la bebé. Ella tiene un carácter bastante dominante en la relación, que puede complicar. Y él va a atender a refugiarse en los amigos, en la familia, porque realmente está... Yo creo que está debido, sufre. Y a futuro, el ermitaño no te ayuda mucho tampoco para la relación, porque el ermitaño se aísla voluntariamente para hacer sus cosas, para... no necesita compañía. Entonces, la luna que representa acá es como el consejo... La situación central, ¿cómo está? ¿Es la base del asunto? Mira, está todo basado en la imaginación, más que otra cosa. Si quiere intentar acercarse a él, yo esperaría un par de lunas. De todas maneras, un par de lunas. Para darle tiempo de recuperarse y de recuperar su confianza. Cuando alguien no quiere sufrir en este momento, entonces te va a costar mucho. ¿Clara? De claro. ¿Y esta es tu primera vez que te lees el telón? Ok. Sí, sí, tienes tarjetas que le puedas dar para... Bueno, como acabas de ver, y como tú también acabas de ver, y como todos acabamos de ver, la lectura la hice y después llegó su vida a dar su interpretación. Y bueno, coincide exactamente con él. Y son dos tarotistas diferentes. ¿Qué te ha parecido tu primera experiencia con el trot? ¡Qué palabra! Ok, vale, oye, te pasaste. Muchas gracias por tu participación. Gracias. 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 Gracias.